Y este es el resumen con los personajes que fueron noticia a través de Express News. Los días de las tasas de interés baratas se acabaron, así lo aseguró Laura Rodríguez, experta en finanzas personales al comentar los cambios en las políticas económicas del gobierno británico. Esto que está pasando es algo que era como una bomba de tiempo en la que ya estábamos todos contando y en algún momento pensamos que iba a explotar, no sabíamos cuándo. La semana pasada para todos fue una semana bastante fuerte en términos de costos, incrementos, anuncios. Hubo una reducción en el valor de la libra esterlina grande que afectó no solamente a los propietarios, sino a miles de empresas en el país. Hubo reportes de Boohoo, por ejemplo, que perdió una cantidad de dinero grande. El valor de sus acciones bajó sustancialmente de la noche a la mañana. Algunos bancos decidieron cerrar sus puertas a clientes nuevos. Algunos bancos decidieron no hacer préstamos a los cuales ya se habían comprometido, que es algo que yo personalmente no vi ni siquiera durante la pandemia. Para aquellos que estaban un poco más relacionados con la crisis que hubo en el 2008, también hubo un escenario similar en el que una semana hubo mucho pánico y muchos cambios, pero en realidad nunca habíamos visto algo como lo que pasó. Sin embargo, no se preocupen, esto es algo temporal y es algo que va a cambiar muy pronto. En estos días va a haber una reunión del Banco de Inglaterra, el cual va a decidir si va a subir o no a bajar los intereses, los va a subir. Eso es algo que no va a cambiar. Una exposición de arte sobre comida de guerra fue abierta en la famosa Galería de Arte Saachi, en la que el colectivo dirigido por el artista colombiano Omar Castañeda arrojará luz sobre las 10 millones de personas que actualmente experimentan inseguridad alimentaria en el Reino Unido. Vamos a exponer en la Saachi Gallery, nosotros un colectivo multidisciplinario que trabaja la comida de conflicto y vamos a hablar sobre este problema que estamos presenciando en el Reino Unido sobre la inseguridad alimentaria debido también a la crisis que hay en Ucrania, la guerra y muchas cosas como la energía también, como muchos problemas que en cierta forma fluctúan en la forma como comemos y en los alimentos que tenemos. Sí, claro, sí, y cada vez nosotros con nuestras exposiciones lo que hacemos es poner en el ojo del huracán lo que está sucediendo de una forma muy artística y muy educativa y lúdica para que la gente entienda a través de las experiencias que hacemos con el colectivo qué es lo que pasa con la comida en general. Sí, vamos a estar desde hoy hasta el día sábado mostrando en la Saachi Gallery que queda al lado de Sloan Square en la estación de metro y en la Galería 3 y ahí me encontrarán, ahí estaré todo el día, todos los días de aquí hasta el sábado entonces si quieren conversar conmigo ahí estaré, más que bienvenidos a que vengan y vean un poco también de lo que nosotros hemos venido trabajando porque es una retrospectiva de los últimos 12 años que hemos estado dándole duro para sacar este tipo de proyectos como es Food the World, Comida de Guerra. Fue nominada la concejal de Red Bridge Rosa Gómez en el noroeste de Londres como una de las mejores del Reino Unido. Express News habló con la concejal latinoamericana sobre el significado del premio. Pues te cuento que me siento muy emocionada, no esperaba esto, recibí una carta de la organización diciendo que había sido nominada dentro de las 400 personas que están en otros consejos. Hay cinco categorías y estoy nominada a la categoría de Resiliencia y Recuperación. Es un reconocimiento al arduo trabajo que he estado haciendo por los cuatro años y pico. Como bien dijiste, ahorita en mayo fui reelegida y debo decirlo aquí, que fui reelegida con el mayor número de votos en todo el consejo. Y creo que esto es un reconocimiento de la comunidad y de la autoridad local del trabajo que he hecho, de las campañas que he hecho con niños, con adolescentes, con los colegios locales, con los mayores de edad, discapacitados. En fin, atendiendo a las diversas preocupaciones que tiene la comunidad, bien sea por vivienda o careciendo vivienda o beneficios, entre otras cosas. El trabajo de un concejal es asegurarse que los servicios públicos son adecuados para la comunidad, que la tasa de impuestos es la correcta, porque el impuesto que se llama Council Tax es lo que va para pagar en muchas cosas, como recogiendo las basuras, como proveyendo los servicios sociales, educación, el cuidado a los vulnerables, el transporte para niños discapacitados. Y, bueno, la lista realmente es larga. Entonces, es asegurarnos, como concejales, que el presupuesto anual es competente a lo que tenemos que gastar. No sé si es la palabra correcta. Enfermeras del NHS se están retirando del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Josie Bones, quien trabaja en el NHS, nos contó cómo está el clima laboral. No necesariamente. La situación no solamente es económica, la situación es la falta de apoyo emocional que se ha pasado durante los últimos dos años. No debemos olvidar que durante la pandemia muchos miembros, incluyendo la que les habla, hemos estado en la línea de frente y hemos podido ver, como se dice, frente a frente las situaciones, cómo nos hemos confrontado. A ese momento, digo yo siempre, es nuestra vocación. No podemos, nunca ponemos en conflicto el bienestar del paciente o de las personas que requieren atención médica. Pero en este momento no solamente eso ha afectado bastante. Ahora, con respecto a los 40.000 miembros de enfermería que han decidido desistir de continuar con esta profesión, que es algo muy lamentable, y la que les habla también está en este momento decidiendo realmente ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que económicamente no nos estamos abasteciendo y no hay una situación donde nos den una relación o una solución con respecto al modo de inflación que estamos afrontando en este momento. Si usted quiere ahondar más sobre estos personajes, la invitación es para que visite nuestro portal de internet expressnews.uk.com Personajes que son noticias.